Pero aquí vi uno Acá está Bueno, no, él no era él Bueno, quién sabe Se me escapó ese fallo malvado Acá está Bueno, aquí varias cosillas incorrectas Y de hecho este hueco no debería ser Ah, demonios O sea, esto debería ser el hueco Por acá también Pero aquí hay errores Ah, trape esponja Malpintado Esta también Si quieres por Discord Ok, ya me abre el Discord De hecho vendrá Diosa Sayu Y toma junto Un mutado Sayu, Sayu ya no tampoco me llama Creo que sí, viento Ah, bueno No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, 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 bueno. Bueno, parece que el micrófono de la cámara sí está funcionando. Pero mejor déjalo cambio a... Es que está súper saturado ese micrófono. Pero tal vez así se escuche mejor. Creo que no. Creo que necesito configurar mejor este pedo. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. ¿Qué tal? Mr. Fox. Vamos a reclamar primero las... Los cofrecitos. Tengo que configurar mejor esto. De hecho, de hecho, de hecho, por eso estoy tomando ese cursillo para saberlo más. Pero... Pero... Ahorita estoy streameando con Streamlabs OBS. Y... Y... En el curso este al Capone me dice que es mejor streamear con OBS. Con el viejito, con el original. Y... Porque te consume menos recursos. Y... Por ejemplo, cuando yo hice mi... Mi prueba para ver cómo jalaba el Muse Dash. Ah, sí. Mi compu sí se... Se dio los arrancones así como de... Como si fuera carro. Como que el ventilador sí se pone a trabajar. Y necesito ver una... Una opción para optimizar ese pedo. Entonces, me dice que el OBS normal... Eh... Maneja... Maneja menos recursos. Pero lo que me gusta ahorita... De lo que tengo de este... Es que, checate. Si yo me paso a dibujo, aunque ahorita no tengo activada la cámara. ¿Ves cómo se ve? Es más, deja el activo. Ay... ¿Dónde estás? Gamefactor... Activar... Ahí, le quito la tapita, claro está. Aquí está... Apenas ando haciendo un bocetillo para tu... Para tu comisión. Pero no me gustó, así que la estoy borrando. Acomodo esto otra vez. Ahí está. Que en estos días la desacomode porque... Usé mi camarita para una... Conferencia de un trabajo nuevo al que entré. Aquí va a estar la comisión. Y ya me está llamando el Pepe Bebé. Lo vamos a tener aquí... De invitado. Bueno, bueno. No vi tus ventajas. No sé por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas? Eh... Te escucho... Te escucho en la pantalla. No te escucho en los audífonos que traigo puestos. A ver... Ya le cambié la salida. Ya te cambié los audífonos que ahorita traigo puestos. Más que... Me quedan un poco lejos. Miren, entonces lo que les decía. Entonces... Yo en Streamlabs... Ahorita ya tengo mi... Estoy dibujando una comisión de Yu-Gi-Oh! para uno de mis Patreons. Ajá. Ajá. Quiere su voce. Apenas estoy haciendo el boceto, eh. De hecho, voy a estar haciendo el boceto mientras juego el nuevo vento de... De MCA. Pues más o menos. Ni estaba tan difícil que la gente... Es débil con sus decks mixtos que solamente sirven para rushear. En cambio uno que es acá Chat Morden, pues si tiene unidades que pegan duro. No. Pero pues que... Necesito ver a ver qué pedo aquí con la configuración del sonido. Ajustes de voz. Ajustes de voz. Ahora sí, como les decía. Tengo aquí mi boceto y si yo quiero pasar... Al celular... Ajá, miren qué bonita trans... Transición. Entonces... Apenas... Sí. Ah, mira, ya estás en mi directo. Chécate estos. Eh... Eh... ¿A poco no está bien Pro? ¿A poco no está bien Pro? Y de... De comenzando... Pasamos a hacer el dibujo. Hola, ¿cómo están todos aquí dibujando? Mientras nos vamos... En lo que defino bien el boceto, nos vamos a echar unas partiditas de Amateur Fluge Attack. Así que los veré en el teléfono. Y pum. ¿A poco no está bien Vergas? Es en lo que estuve trabajando estos días. Sí. Ya nada más me falta poner aquí... Cuando el stream se está acabando, poner a mi monita durmiendo. Cuando está empezando, poniéndola ahí como manejando cables. O algo por el estilo. Ajá, sí. Disser Fox. Y más cuando le sale a uno la mona rebelde mamadísima de Step. Está bien buena, eh. Sí, a mí me salió. Me salió como a... Una y media vuelta. Pues yo casi llego al metal rank 100, eh. Con mi plaquita. Cuando Nora estaba de meta, pero... Por ahí me rushearon y me bajaron al... Al ciento y cacho. Ya no llegué medallita. Y ya desde ahí ya no he estado cerca. Es que el deck morden es fuerte, pero... Nuestra cruz de madera son los mapas largos. Sí, ahorita con el soldadito... Nada nos ganan. Bien. Para los que quieren una ayudita aquí con este... Con este boss. Yo lo que hago siempre es este... Sacar unidades que bajen defensa. Y que... Y otra que sea como mi DPS. Que sea la que más daño hace. Entonces, por lo general... Como soy deck full morden, lo que más daño hace es Julia. En este caso... Como lo que baja defensa es la nueva box. Pues... Es la que estoy usando. No está tan chida porque... Tengo que ser su especial. O ahorita es muy... Muy susceptible al stun. Pero si yo quisiera armar otro tipo de deck. Y pasarlo en 40 segundos. Yo creo que quitaría a... A este. Este no lo estoy usando ahorita. Al cupiter king. Me pondría al robot mecha pm. O a este men. Bueno, no. Es que este men... Solo... Solo daña a la... A la línea trasera. Necesito algo que le pegue al boss. Entonces sería este. Esta la tengo más que nada por bonos. Porque si necesito que Vita se vaya al frente. Y... Ahorita en niveles iniciales... Uso mucho... Bueno, yo uso mucho a lo que viene siendo a... A... A las Romy. Ajá. Es muy buena. Bueno, aquí está... Aquí está la bufeada. ¿Qué tanto la tengo bufeada? Al máximo. Pero... Como que no... No está tan chida. A pesar de que baja bastante. Porque este tipo de unidades se esquiva. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? No la veo. Acá está. También la tengo en platino. Quitamos a... ¿Quién quitamos? Yo creo que a la... Bueno, no. Ahí está, men. Entonces... Esta no la vamos a necesitar. A ver, vamos a ver si me sale. Vale, la tengo que matar en menos de 40 segundos. Mientras deja, busco un dibujín por aquí. Vamos a poner un bono cualquiera. Ahí va quedando. Es la... Yo... Yo jugaba al Duel Links. No, hombre. También me sacaba unas canas verdes. Ah, está muy meta luego el juego. Bien asqueroso. Igual que aquí. ¿Me la cargas dos veces? Ajá. No. Adelante. Estoy explicando aquí como... Como vean. Ajá. Ajá. Nooo. ¿Usabas deck de niveles? O... No. Ajá. Lo... Lo... Había un combo bien puerco. Que era el ciberdragón de dos cabezas. El que podía atacar dos veces. Y... Una máquina... Que... Una carta que era como de... Quitar limitador. Entonces esa madre le duplicaba el ataque. Pero... Pero al final el del turno del monstruo se destruía. Pero pues... De hecho te lo usaba la misma computadora. Que de repente le duplicaba el ataque a sus monstruos y... Ajá. Adelante. Ajá. Era horrible. Lo... Porque yo si me metía full al meta. En las copas caiba. Yo estaba... No, ahora sí. Tengo que rankear. Y la madre. No. Me hacían pedazos luego con sus decks. Bien injusto. Ya ni me acuerdo que decks tenía yo. Pero... Si eran acá. Luego si me iba por decks que eran bonitos. O cosas así. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya, no hay. No hay. No hay. No hay ni nada. No pases. No hay ni nada. No hay ni nada. Ni estaba tan difícil O sea Si te llegabas a gastar Unos mil de munición diario Pero Era en lo que la agarrabas Porque si tú Si tú te la querías sacar Llevar relax el evento Y sacar la unidad de Noro Bastaba con que Hicieras la mitad del Que es justamente a lo que lo dejaron a 20 Con que hicieras eso Facilito te lo Te lo llevaba así Y el problema que veo aquí Y de hecho Yo ni le estoy ayudando a mi gremio Me chingar a su madre Pero Es que ya por ejemplo Hacerles esas misiones de Juntar los honguitos O esas madres Pues la verdad ya no sirven de nada Ah ya del yugi O Que usabas De seguro eras de los O no te tocó No te tocó alguna vez Si estuviste cuando salió El yugi 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 moto No el faraón Eh si Uh-huh Ya me rusharon No No eso está Yo no llegué Yo me salí antes de que llegaran los péndulos La neta Porque Pues eso Es horrible Los péndulos Es que A yugi le pasó Algo muy parecido A lo que le pasó A MSA Que las cosas Fueron escalando De repente De repente Muy rápido Porque Antes Tienes que tener como Cuatro cartas Para hacer un combo chido Acá de Ah robo Y destruyo Y así Y ahorita Hay una de las Hay unas cartas Que me tocaron Ya en la última fase Cuando salieron Dije Sabes que Aquí Hasta aquí llegué Que eran los 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 furris O las bestias De no sé qué Pero en inglés Se llamaban Furry algo Había una carta Que Que la invocabas Al invocarse Invocaba al otro Y si Y Otro de su mismo nombre Y esa carta Tenía otro efecto Al ser invocada De manera especial Destruyó una carta En el campo Y si Destruyó una carta En el campo Se activó Otro efecto Y dices No mames Ahí ya van como Cinco cartas De mi deck Viejito Que pedo Y eso te lo hacía Con una carta Ajá Ajá Guerreros Pongo Yu-Gi-Oh Ah Ya Ay sí Estos malditos Como lo Ya me salió Este soldado Géminis Que es verdecito Ay Lo odiaba Te enviaban al reino De las sombras De las sombras Así está bastante Uy no No hablo No hablo Yu-Gi-Oh Ay Ese no lo quería sacar Ya la cagué Nada pero Sabes No no lo alcancé a notar En mi escuela Lo que hacían Los recursos Más altos Era Oh tienes cartas Yu-Gi-Oh A verlas Y te bajaban Las cartas Así de Esta no la tengo Esta no la tengo Y se las llevaban Y no les podías hacer nada Porque te llegaban En bola Así como de Cuatro o cinco Güeyes acá Más grandes que tú Y de repente ¿Dónde está mi mago oscuro? ¿Dónde está mi mago oscuro? Ya no tenías Tu mago oscuro En tu deck Y así Bien manchados Mira Mira Se dan cuenta Que a lo máximo Que le he subido Son cincuenta Y ya voy en Me faltan Diez veces más Y eso que estoy jugando Bien de la verga Porque estoy platicando Acá con ahí Pepe bebé Ah sí Es una traducción Creo que italiana O sea Es el bastón del mago Pero creo que Su traducción En italiano Es Verga del mago Está muy Muy loco Eso Bien de la verga Bien de la verga Bien de la verga Bien de la verga ¿Maiquirio academia? No Está muy Muy reciente Ah ya No Yo no Yo no cometí Esos sacrilegios El GX El GX El GX Yo no vi el anime Pero sí me jugué El juego Había como un port Para Play 2 Está muy bueno Ajá Ah sí Sí te digo Que de repente Se sacaba su combo Que su pinche dragón De repente Tenía 8000 De ataque Ok así Sí Si te descuidaba Sí Ok Tenemos problemas técnicos Banda Yo acá Platicando Pero el stream Se me puso En pantallita negra ¿Qué tal? ¿Ya se ve? No Ajá Tenemos problemitas técnicos Parece que esta app No falla Pero la calidad No se ve tan bien Si se ve más feo ¿O no? Con esta pantalla ¿Verdad? Desert Fox Ah es que Mi pantalla La capturadora Se puso en negro Ya está Comenta y comenta Que ¿Cómo se debería De hacer este pedo? Es que Es esta otra app No me gusta mucho Por eso Tráfico Opciones Imagen Si le pongo así Se ve lentísimo A mí me gustaba Bueno A mí me gustaba Bueno No sé Mi deck ¿De qué era? La verdad Yo ni me acuerdo Pero me gustaba Usar Los dragones De nivel Me gustaba Usar También El amago Oscura Sí Hay monstruos Que son Como deck De nivel Que si esta carta Dura en el campo X cantidad De tiempo Ya puedes Invocar a la siguiente Carta Desde tu deck Y cuando invocabas Eso Tenía un efecto Había uno Que era un bicho Que cuando podías Traerlo Desde el nivel Uno Les iba bajando El ataque Y la defensa A todos los demás En el campo Estaba muy bueno Me gustaba mucho Estaba muy bueno El primer Si es que Casi casi que nada mas tienen Cuatro tipos de cartas Diferentes para que le salgan Las que necesitan que son para su compra Ya se ve mejor Ahí verdad Desert Fox Como que esta aplicación Captura mejor Con lo que viene siendo La resolución De hecho Perfecto eh Perdonen los problemas técnicos Aquí Ya no vieron como le ganaba fácil Al voz No el sonido No lo he podido captar El sonido no lo he podido captar Creo que mi computadora No es compatible con Direct No se que Si es que yo lo escucho Muy fuerte Igual y lo puedo Se los puedo subir Descop audio Que tal lo escuchan ahí Hola hola Marque Es que Pepe El robo del destino Que es eso Pero escuchan mucho A Pepe Bebe Verdad Que tal lo escuchan ahí Ya se escucha mejor Bueno 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 Báilale monita Por que no le bailan O es que la sensibilidad Quedo muy alta Ahí mero Porque puede tener Un monstruo muy fuerte Muy fácil Pero ya luego entendí De que Hay tantas formas De sacar monstruos Muy fuertes Muy fácil Ni estoy poniendo Dibujar bien Y tampoco estoy Poniéndole mucha atención Aquí al Al voz Creo que me metí En otro Ah no si Si A ver si no me rushean Un karmakut Y el deck entero Para el río Y no Ahí hubiera perdido Los exorias Los exorias Te usarán en competitivo Si Ah pues De hecho Lo que te iba a comentar Hace ratito De Yugi Motos No sé si Alcanzaste a ver Pero Todas las Las unidades Bueno Como los personajes Héroe de Yu-Gi-Oh En Yu-Gi-Oh Duel Links Tienen una habilidad Entonces Si tu querías Jugar con exodia Tenías que jugar Con el Yugi Yugi Motos Sin ser el faraón Y Cuando Cuando tu inicias En ese deck Con ese personaje Activa su habilidad Y mete las cartas De exodia A su deck Y se barajea Osea tu Las cartas de exodia No las puedes meter A tu deck Como para poner Tres de cada una O una de cada una Esos nada más Se agregan por habilidad Entonces Había gente Que se ponía Puras cartas De robar Y robar Y robar Y robar Así todo su deck Era de robar cartas Ah Entonces Si les tocaba A ellos primero Activaban magias Y magias Y magias Y trampas Y trampas Y efectos de cartas Y robar Y robar Y robar Y te llegaban A huelchotear Y no te tocaba el turno Y de repente Ya junté exodia Y te ganaban Si viste esa estrategia No Pero no sabía Que en el dueling También se podía Sí Me dan ganas De descargarlo Pero el pinche meta Va a estar horrible Ahorita No Y sabes que Yo lo descargué Lo iba a jugar Pero es que Vi que nomás Se podía poner Tres cartas Creo Y la verdad es que No me llamó Tanto la atención Luego Me acuerdo que había Una carta Una carta que me gustaba Mucho Que se llamaba Los oyamas ¿Recuerdas los oyamas? Eso que Acuerdo que esa carta Lo que hacía era Que invocabas Tres oyamas En el Si los invocabas Al enemigo Son personajes Que meten Cero de daño Tienen cero de ataque El enemigo No los puede sacrificar No puede hacer nada Con ellos Entonces Tiene como Cosas que lo estorban Ahí Me da Esa que era inútil Pero me da mucha risa No Si lo grabas En el Yu-Gi-Oh! Duel Links Me gustaban mucho Los decks De Burning Y usaba los oyamas Porque aparte Cuando Tú destruyes Ese oyama Que tú pusiste Ese token Le Le causabas Como 300 daños De punto de vida A tu oponente Así de Por efecto Le ganabas A tu oponente Así con magia Entonces Le ponías oyamas Y se los ibas destruyendo Y le volvías a poner más Y se los ibas destruyendo Y así te ibas Oye, la verdad es que yo me mataba de risa Con eso Porque No sé Tienes un personaje Que no hace nada En tu deck Bueno, en tu campo Y es como Muchas gracias Me sentía muy malvado Creo que encontré una pose buena Hecha meca neo Atómico Del siglo Estelar A la madre En mi chat Se estuvieran peleando Pelitas de Yugi ¡Pelea de impálidos! Que hablaban del Yugi Oye, ¿por qué la gente De repente Está viniendo más Por estar hablando del Yugi? Y deberías jugar Yugi En directo No, ya El problema es que No le sale meta Yo que tú No me metí En esos trotis Bueno Puede ser o no Puede ser peligroso Es que sí El meta El meta de Yugi Es muy agresivo Es más agresivo Yo creo que aquí Que el meta De Metal Slug Lo logré Matar No La madre Algo estoy haciendo mal Pero Pero meterle Un FTK O TK A un oponente No tiene precio Destruirle Todas sus esperanzas En el turno 1 Es que sería Como vengarme De la vida Por tirarme Tantos Taros O sea Todas esas veces Que perdí Con Taros Necesitaré Con esas personas En el Yugi Permítame un momento Nada más Le pongo aquí No molestar Uff Miren Nuevo de Flower Pins Exodia Ftk ¿Eh? Ay debe ser Esa Mis notificaciones ¿Qué chuchas Pepe Se atreve A platicar Del Yugi Sin que Jueguen al Yugi Ah no Oye ¿Cómo Hace el tema Del Yugi? Porque yo estoy Haciendo una comisión De Yugi De hecho Estoy haciendo un dibujo De una oce Y Y como si ves que por ejemplo sale No sé Un personaje de Yugi Y lo acompaña como su carta insignia Así como En holograma Atrás Atrás va a tener A una de las Aromatice Aromatice Rosemary Ah sabes que me gustaban También Por su diseño Por su diseño Me encantaba Los Ah como se llama Shadow Los Shadow Oh me encantaba el diseño De los Shadow Uy no sé cuáles son A ver déjalos buscar Mira otros diseños Son buenísimos Me encanta Shadow Me encanta Me encanta Me encanta Me decían que eran asquerosos Pero Es que yo solo juego por diseño Perdón por ser Asqueroso Seré sincero Pero Varios Del ex gremio Jugábamos Yugi Se ven más omenillos A mi que todos Son más omenillos Mira A mi me gustaba mucho Una que se llamaba Las princesas Una que tenía como Un traje de conejita Hay una carta que se llama Duel of the princess O algo así Que eran para los Para los decks de burning Y de healing ¿Cómo se llama el arquetipo? Trial of the princess Déjame buscar Cómo se llama la monita Acá Princess Princess Kurran Así ponle Con doble R A ver O Evon Magician Kurran 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 Así con C U Ah una monita con Es que hay dos Ajá Una que parece una Un chivo Un chivo expiatorio Ajá Una que es un conejo Y una que es un chivo expiatorio A mi me gustaba tener esas dos Y tenía cartas de magia Que por ejemplo Si tú te curabas vida Tu oponente Perdía vida Y aparte La que tiene el traje De conejita negra Le hacía daño A tu oponente Entonces era puro deck De burnik Y me ponía como cartas De Que no se podían destruir Y que nada más Las podías atacar a ellas Para proteger A mis dos princesitas Ese era mi deck De proteger princesitas Era mi deck de princesas A mi me gustaba mucho el chaval Ah es más Esta me la voy a dibujar Un día de estas Me gustaba ver como Me gustaba ver como Los decks Y ver como su lore Ajá Como que cada Cada arquetipo Tiene como un lore Ah sí Hay unos que están muy buenos Ah que bonito Ah que Oye me dieron ganas De jugar nomás Por usar las cartitas estas Ah Aléjate satanás Pero no hay pedo Jugamos fun Oye yo creo que Esa es la mayor La mayor patraña Cuando te dicen No te preocupes Jugamos fun nomás Así sin meta Y cuando te empinan Saben Miren Saben banda Porque aquí estoy usando Al capullo En lugar de Rumi Porque Esta madre Tiene al Al fusionador De metal Entonces Eso es chinga Rumi Y ya no puedes Hacer un combo De spam Estás diciendo Que estás usando Cosas no morden Déjate Pues no tengo Pues no tengo a la A la Fio rebelde No tengo a la Fio rebelde Es que pues es para Poder hacer spam De especiales No 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 De hecho Estoy sacando A este Minibata Alien Para meterlo A mi deck Porque es un Minibata Ah Oye Que vaina Que le hayan puesto Que le hayan hecho Tentacle Al Minibata Es que Ya Desde cuando Deberían sacar Las unidades De De doble De doble facción Esta podría ser Una doble facción Y estaría muy bueno Yo creo que se pueden Hacer combos buenos Pues no Que pedo Desert Fox Uf Hasta la waifo Tenía agarrando Al ganso ¿De qué está hablando? A ver Déjame Déjame Regreso Cuando el Duel Links O empezando El Yu-Gi-Oh Duel Master Se Este Estranará En poco tiempo Intenta eso Contra Aromages Mi deck favorito Creo que si me tocó Pelear contra Aromages Aromage Y peor El Yugi físico Uf Hasta la waifo Tenía agarrando El ganso A ver ¿Cuál waifo Desert Fox? Este chico es muy caro Oye Ya medio me acordé Mis tiempos de Yu-Gi-Oh Y era de que Antes se mostraban mucho Juegar Cybertragones Pero ya luego Y no era muy consistente ¿No? Porque Ya me destruían Muy fácil No podía rushearlos a gusto Por eso Me armé el deck de Shadow Tampoco me acuerdo Muy bien Como era su Su mecánica Oh no Pepe Lo mata Un Normal Summon Ah ya me acordé Era negaba Era como un anti-mesa Negaba Summon especiales Por eso me lo armé Oh Pepe El pasado Era un genio Pues igual no estaría mal Descargarse otra vez El Duel Links Para Para probar el meta Por eso me matan No me mata No me mata Yo tengo un poco de pereza De aprenderme el meta De un juego Pues yo Más que nada No para jugar meta Sino para jugar por cartitas O algo así Aunque te destruyan Es más o menos Lo que yo estoy haciendo Aquí en el MSA No sé exactamente Que juegue Para jugar meta Si no juega Porque me gustan Las unidades Y así Y ya Lo que me queda Sale directo de Yugi Directo de Yugi Pues quién sabe Si todavía siga Teniendo mi cuenta Yo me acuerdo Que me descargué A esos A esos juegos Como hechos Por la comunidad Nunca jugué Duel Links Ni una de esas Jueynas ¿Cómo se llama? Yu-Gi-Oh Pro Se llamaba Yu-Gi-Oh Pro Que ahí podías tener Cualquiera que tú quisieras Y ya Y jugabas Nomás con la gente No lo gané Al PPB Le gustan Los enanos mamados ¿Con quién hablas? Con Mr. Red El famoso dibujante De Genta Y del Metal Slug Attack Cuando estabas viendo Notificaciones de Twitter Que andan viendo En mis notificaciones Ah es que Si sigo un chingo De artistas De artistas acá Genta Ah ahí están Ya ven Yo les dije Yo les dije Mr. Red Y Genta Y van de la mano De hecho Eso lo sigo Con mi cuenta personal Porque Quiero mantener Un poco más limpio Mi cuenta De De Mr. Red De hecho Hasta los tengo Categorizados Así de Artistas Que dibujan Tradicional Artistas Que dibujan Not Safe for Work Artistas Que dibujan Not Safe for Work Tradicional Artistas Profesionales Not Safe for Work Ahí está tu futuro Si se puede Si Imagínate Vivir de monas chinas Bueno Pero muy Ah pues No sé si conoces A A Nagatoro La waifu Color cartón Que Sodomiza Personajes Color Latinoamérica Si Después Te das de cuenta Que ese wey Empezó Dibujando gente Entonces Imagínate Ya Hay varios Magatas De repente Vas a ver Ahí El anime De Mr. Red Ah Te imaginas Estaría Puro Estaría Puro Se trata De los tentáculos Y las manzanas Oye Que Música Se están poniendo Ah Que se está poniendo Otra playlist Que no conozco Si se puede Si se puede Banda Si se puede Si se muere Si se muere Ah No se murió ¿Cuánto le tengo que bajar? ¿Lo matamos? Creo que no ¿Verdad? Metapod Versus Metapod Me faltó todo eso Así como vamos Mi tabla con traje de Halo Será para otra semana Tengo que modificar Aquí algo Banda Absolutamente Todo el esfuerzo Que puedo A las monedas Miren Yo creo que voy a quitar A este Este no lo estoy usando Porque La Este Está haciendo Todo el trabajo ¿Qué meteré? ¿Sí? Igual a la Rumi Igual a la Rumi Echengue su madre Dejó este aquí Pregunta Que si ya han salido Los Fantas Trucos ¿Qué es eso? Dos sonrisas Con el Aromash Hasta que le Inviertan las curaciones De daño Un buen Deca Antimeta Sería Los Vendred Que puedan Llegar a negar Ay no sé Es que la De los De De ahí sí ya no sé Es bastante Novaso ahí ¿Cómo que no sabías Del color humir De ser Fox? ¿Qué le sabes Mr. Red? Explícame ¿Mande perdón? ¿Qué le sabes A eso Del 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 Yugi? Explícame ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que te explique? Eso de Invertir Las curaciones A daño Ah sí Aromash Ay de los Aromash No me acuerdo Muy bien Pero Sí recuerdo Que Por ejemplo Si tú te Había una carta Que podía ser Que Ajá se invirtieron Los daños Así que si tú No sé Usabas una carta Que te cure Mil de vida En lugar de hacer eso Te bajaba Te bajaba Mil de vida Entonces Hay cartas Por ejemplo Que dicen Robo una carta Pero tu oponente Gana mil puntos De vida Entonces tú Primero Creo que era una carta De trampa Activabas esa carta De trampa Que invertías Esos daños Entonces Tú robabas una carta Y aparte Le bajabas mil daños Mil puntos De daño A tu oponente Estaban muy chidos Te digo que yo Yo jugaba mucho Ese tipo de deck De burning Tal vez Tal vez llegué a usar A los Aromash Si no me acuerdo Es un deck Que hacía algo parecido Que era de Ah pero son puras waifus Vamos a ver Ahora si le tengo que ganar En que punto está Está en la M Vamos a ver Aro Bruja Y son puras waifus Es un deck Llego de waifus Cómo no Cómo no Cómo no las voy a jugar Si es pura Pura waifu No viste la imagen Que publiqué De Hot Salsa La publiqué En mi Facebook En mi paginita De Facebook Es un artista Mexicano Sí Que si les gusta El carnoso Y el venoso Espirito No Otro 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 Perdón A ver Ese book Los decks de control Son maldad pura ¿Qué son los decks de control? Miren Por eso no uso a Rumi Tomando el cursito De Al Capón Ah Te compraste El curso de Al Capón Del patrón Por supuesto Pregúntale Si le gusta Bendy Y si hace un dibujo De él y Bendy Eurio besándolo ¿Qué? ¿Qué? Miren Lo gana ¿La matamos? Pero ya hicimos más de daño Sí Seguimos estando en el 60 ¿Qué son los decks de control? No entiendo Ay Creo que no No los llegué A usar Pero haz de cuenta Que son Que te controlan tus cartas No sé Tú Sacrificaste A tus A tus No sé Bajaste Sacrificaste cartas Para bajar un dragón Blanco De cosas azules De repente Te va una carta Te controla a tu dragón Y se pasaba a tu campo ¿En serio? ¿Es un acá muy roto? Más o menos Le puedes destruir La carta de trampa Y ya Se regresa a tu dragón Pero por lo que Por lo general Lo que hacían Es que te lo Te lo controlaban Y te lo sacrificaban Para ellos Bajar a otra cosa Está muy roto Esa vaina Sí lo matamos ¿No? A ver Vamos a ver Creo que nos faltó Poquitito Maldita sea Halo Puteando decks De control de nuevo Sí mira Aquí engaño Todos lo hacen Ah todos Son unos marranos Nos faltó La Nos faltó La Mini Ese cachito Donde está escrito Mini Nos faltó Pero Vamos a ver Si Esta vez Lo puedo seguir Matando así De hecho Vamos a ver Cómo está el record Esa es una encuesta En Aromax Solo hay un vato Y un trapo El bergamot Y el laurel Respectivamente Miren Miren De hecho El acelerador Solamente lo pongo Para irme quitando A las unidades De atrás Que empiezan a hacer Mucho estorbo Cada que va subiendo De nivel Porque esas Esas unidades Te destruyen A tu A tu Rumi A tu Te empujan A tus Julians Todo el trabajo Lo está haciendo El camello Rider Como decía Este Acna Que es una unidad Muy buena Para meter daño Mete más que Julia Imagínate Las Trickstars Se enfocan en el burn Hasta por respirarte Que están 200 de vida Ah bueno Las Trickstars ¿Qué son? La verdad A ver Vamos a buscarle Trickstar ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son como haditas Ah son más monitas Oye ¿Por qué ahora De repente Todos son monitas? El Pepe usa puro Gogeek Oye yo usaba puro Puro robot Robot malvado Robot destructor Pero ahora la gente usa monitas Chinas Ah caray Lo que deja Lo que deja Mira Yo puse Sí Se puso No Camello La mayoría de la gente Dice que no Camello El lado bueno De irme a Twitch Es que los directos Se van a quedar Bueno no Los directos Duran como un mes Una vez No duran bien poquito Duran como una semana Cuando vas empezando Ya cuando eres acá Pro Creo que si te los dejan así De hecho yo estuve usando YouTube Como archivo Más que nada Porque ahí Pues si duran lo que Pues para siempre Supongo Y el problema es que Ya lo Quiero que Estar esos directos De YouTube Porque Me hacen bola Me hacen bola Porque la gente La gente nueva Entra y pues Es lo que veo Un montón de directos Yo quiero que vean Las animaciones No directos Igual pues Puedes crear una lista De reproducción Una lista de producción O puedes abrir Un canal Secundario Que sea para los directos Y otro para las animaciones Pero Igual y no recomiendo Mucho eso Igual y puedes Crear una lista De reproducción Para tus animaciones Y YouTube No vamos a usarlo Para directos Y como te decía Tu hermana Las animaciones Subirlas A A TikTok Porque como son Animaciones cortas YouTube La verdad No está hecho para eso Me gusta que El canal Se enfoque En animaciones O no sé Ah estoy muy loco No me encanta Estás bien Pero la verdad Es que Por ejemplo Yo me he puesto A ver muchos videos Como en que se enfocan Las plataformas Y lo que son TikToks Funciona muy Muy bien Para animaciones Porque eso Es contenido Muy Muy corto Por lo general Por lo general Cuando tú Te metes A YouTube Es contenido Que dura A partir De los 15 minutos Entonces Si tú quieres Ver un video De YouTube O ves contenido En YouTube Como que ya Estás consciente De que Vas a ver videos De media hora De 20 minutos Así Contenido largo Como que El contenido corto Casi no se busca En YouTube Se busca más En Instagram En En TikTok En Cositas así Que sea Animadores Que suben Así Sus Trabajos A A YouTube Pero no hacen Directos O O O hacen Eso que te digo Que segmentan Los directos Digo Segmentan Sus canales Pero Como ya son Canales grandes Siento que eso Ahorita sería Dividir tu audiencia Porque Ponle tú Que Cuantos están En el directo Ahorita Como 10 Hay 9 Personitas Entonces Imagínate Sería un canal Nada más Para 9 Personas Si Si Es un problema A lo mejor Y si Si me pasó Twitch Está 50 50 Para los Directos Y si Para los Directos Es que Sabes que También he notado No mucha gente Le sabe El Twitch Por ejemplo Hay gente Que ahorita Me está viendo Que no tiene Cuenta No tiene Cuenta En Twitch Los De control Son jugar Contra Pared Y esta No te deja Jugar Ni hacer Nada Me dan Ganas De ver Esos El deck El deck Fantastruco Cartas tipo Bote En el porcentaje Cargas una Cargas dos Lanzas este Lanzas este Tienes que pasar De medio campo Ahí ya pasó Para que el boss No te rushe Mira Ahí ya la libraste Sacas otro Sacas a esta Tu daño Sacas a este Sacas a Rumi La pones acá Cargas otra vez Sacas al acelerador Para ir matando Esas mierdas Es lo que te digo No mucha gente Como que se quiere Ir a Twitch La verdad Para encontrar Contenido Yo recomiendo Más Twitch Que Youtube Porque Youtube Lleva un proceso Más de edición Lo que causa Que por ejemplo Tus Y se ve un poquito No llegué Ni al millón A los Millones Este Ajá Como Youtube Lleva como Un proceso Más de edición Entonces Llega a haber Tiempos muertos En los que dices Bueno Pues estoy suscrito Como a 150 canales Pero Hoy no hay nada Que ver En cambio En cambio En Twitch Ajá Perdón En cambio En Twitch Algo hice mal Se desconecta Otra vez Esta mierda Siempre hay Como un Un contenido Porque es contenido En vivo Y es contenido Diario Uy El fin Termina Esta cosa Los REC De control Son los Que te Migan Todos Son muy Muy Cerdos Si quieres Robot No Alba Busca Ancient Azengear No Azengear No Me gustan Tanto ¿Por qué Se reiniciará Banda? Le estaré Picando Algo Joven Carajo Lea esto Yo voté Sí Salió Como No Así que Un voto Es para Twitch A ver No Pero igual Va ganando El no Ah bueno No sé Sería empate Si el voto De 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 Se integrase Ya se ve De nuevo Bien ¿Verdad? Ok ¿A cuánto nos quedamos Ahora sí? Miren Estos últimos niveles Es donde ya Tienes que subir A 70 Pero estos últimos niveles Yo no recomiendo Hacerlos Porque Ya nomás vas a ganar 15 15 piezas De la unidad Ah no 20 Perdón Entonces Vamos a ver Es Son 10 Son 10 20 30 35 40 50 Son 50 50 50 piezas Por día Son cuántos días Son 6 Creo que son 7 días O 6 7 Porque Un día Nada más es mediodía Entonces Son 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 Por 5 Son 350 Piezas ¿Cuánto necesitas Para el platino? Son 80 Más 100 Más 150 ¿No? Imagínate Son 330 330 330 330 Piezas Para el platino Entonces Si tú te la llevas Así De relajado ¿Qué me estuve gastando? 500 500 Este De De MSP 500 de MSP Al día Entonces Son 7 O 6 días Son 500 O 7 Con 3500 Platinas La unidad No está difícil Y Creo que Antes era el doble Entonces Gastabas Como 7000 7000 Para platinarla Pero si te la querías Llevar Relax Y la sacabas En oro Te gastabas Esto mismo Esto es 3000 Ya ven Entonces La gente Nada más Chilla No le pone Aquí coco Al Al evento ¿Qué es este culero? Si se los digo Sigue estando culero ¿Por qué? ¿Qué son estas recompensas? Podemos escuchar en vivo Indirecto O Mr. Red Está llamándoles Juntos a todos Mira ¿Qué son estas recompensas? 500 Bueno Antes le subieron Ahorita son 500 Mil 400 mil 200 mil Antes eran 3000 De MSP Lo que daban Así Una porquería De Mejor no hubieran dado Nada Las haremos A ver cuánto le ganamos Para la monita esta que Vamos a jugarla con 70 Del fornite Del fortine ¿Tú eres así de shooters? ¿Has jugado shooters? Ajá Déjame desactivo la cámara Banda Sí 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 he jugado shooters ¿Como cuáles? Para empezar ¿Cómo el Let for Dead? Te pregunto Pues el Let for Dead O En mi Play 3 Jugaba mucho El Call of Duty El El de perritos ¿Cómo se llama? El Ghost Que a muchos No les gustaba Como que les caían mal Pero Yo con mi perrito Ahí era feliz No El único shooter Que me gustó un montón Era el De Play Doh El Star Wars Battlefront Ajá Miren Por eso saco El acelerador Porque ya me mataron A una de mis roomies El Shadow De hecho Es considerado control Ya que con Winda No te dejan invocar Sí Sí Me acuerdo Que Que te jodían Las invocaciones especiales Vamos 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 Qué hermoso era el Shadow Mira 7 segundos de sobra Y Tiempo muerto Ahí Ahí perdimos tiempo Porque esquivó al último Es lo que no me gusta Desde que agregaron La resistencia Al stun Y a todo eso De que los stun Si de repente Agarran resistencia Y pueden hacer su evasión Te 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 nerfea mucho En este tipo de eventos El daño que puedes llegar a meter Porque antes era un stun De parálisis continuo Pum 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 Y podría seguir ahí Y podría seguir ahí metiendo daño Entonces Ese daño Por ejemplo Ahorita Ponle tú que nos haya hecho Eso dos o tres veces Son casi Diez o veinte segundos Más Que tienes que usar Entonces este evento Todavía se podría pasar Con menos munición Y miren Y por ejemplo No he hecho ninguna De estas otras misiones Y ya saqué Para Tenerlo cuatro estrellas Y todavía me va a alcanzar Para Bueno no Son cincuenta mil Están re caras Estas unidades Pero la última vez Me alcanzó Para Para Comprarlo en plata Y con sus Zultres Igual Con las cuatro estrellas Pero porque A mi me interesaba Más el boss Aquí vamos a poner Otra musiquita Ya que no sea de aquí La vieja confiable La que me gusta ¿Cómo vas tú PPP? ¿Ya acabaste la Futao? No era Futao Perdón Sí, ya hace rato Ya la había terminado ¿Y ahora quién vas a dibujar? Una monita china Del Fortnite Lexa Vamos a buscarla Ah, pero La tienes que dibujar Acá Culona ¿No has visto ¿No has visto Las monas del Fortnite? Bueno, eso es cierto Están culonas Así Estoy cansado Del cuerpo entero Ya no sé Cuántos dibujos Voy haciendo Del cuerpo entero Ay, de hecho Yo le estoy batallando Ahorita para el cuerpo Entero también Porque No me agrada El Fortnite Ahora está con el chapulín colorado Oh, sí es cierto ¿Viste eso? Yo no lo puedo creer México primer mundo ¿Qué está pasando? Ecuador Ecuador ¿Qué es este? No, es en serio O sea, qué pedo De todo lo que pudo haber salido en Fortnite ¿Por qué el chapulín? Es más A mí me gustaría mucho Que salieran las unidades de Metal Slug Ponle tú los cuatro protagonistas Y el tanquecito Que fueron controlados Ahí adentro en Fortnite Y más porque ahorita Le hicieron sus nuevos diseños Estos del código J Quedarían muy bien en Fortnite Y atraerían mucha Mucha nueva Fanaticada Y eso le haría muy bien a la empresa Pero no Igual y no le alcanza acá Para pagarle los Fortnite Y mucha gente se queja ¿Ya ves cómo es la comunidad arenosa? No, Fortnite Que no sé qué Yo había entendido Que los americanos Se avergonzaban Del Cabo del 8 No, no No, para nada Pero Como para que digas Ah, sí Va a salir en Fortnite Orgulloso Pues como que no No te lo esperas Es más Es más fácil Que saliera el santo A que saliera Chespirito O el chavo del 8 No sé ¿Cómo se llama ese chico? ¿Quno? El de TikTok también No, no lo ubico bien De hecho El Shadow Él es meta Lleva siendo Desde el año pasado No hombre Ya, ya estoy hecho Ah, los voy a matar A todos con mi deck meta Yo el Fortnite Confirmo De que Está muerto Con la llegada De Zapolín ¿Con la llegada De quién? Que está muerto Con la llegada De Zapolín Ah, no manches Tampoco así Pero Pero qué pedo ¿Qué está pasando? Me dan ganas De jugarlo Nada más Pero creo que Lo tienes que comprar Ah, yo no lo jugaría Eso Eso ya es mucho Siento que son Estos juegos De que te metes Al online Y ya te parten No hay counterplay No hay ni siquiera Línea de aprendizaje Ya te matan De una Por fin ganan Latinoamérica En forma de Zapolín A huevo A huevo Sí, claro que sí Mira el Discord Mira lo que dice Sí, aunque en PvP Estaba bien Marrano La Parálisis Eterna Aunque esos tiempos Eran Escasas Las unidades Anti-stun Sí, la verdad Que sí Deberían Bueno Es obvio Pero deberían mejorar Varios aspectos Del juego Pero como que No quiere Seneca Mira Michael El siguiente directo Lo pongo como Como fanart El siguiente Winda nunca estuvo Baneada Baneada Es esa Construct Que mandaba Las cartas Del Deca del Cementerio Y destruye Cualquier cosa Que invoca especial Sí, esa Era la que estaba baneada Hoy me encanta El diseño De la Construct Winda, Winda ¿Cómo la Winda? Adolf Winda Ah, me encantaba Winda Qué buen diseño Me encanta La waifu Del La waifu Títere Del Del Yugi Vendeme tu cuenta Del MCA Ah No 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 Porque yo sé Que algún día Va a regresar Ah Oye Bueno Hora de ganar plata ¿Cómo va la canción? No me acuerdo No me acuerdo No creo venderla Pero ¿Cuánto se vendería Mi cuenta? Tengo mucha curiosidad De ello Tres pavos No, no la vendas Ni por las molestias La verdad Se pagan muy Muy barato Ya ves ¿Quién fue? El Jer Morden Estaba vendiendo Su cuenta Hace algún tiempo Y la verdad Y la verdad Es que daban Muy poquito Y eso que tenía Unidad de sold Y así Pero es que Pues a menos Que seas coleccionista Porque Pues como que no No tiene caso Ni modo Era mi oportunidad De Volverme millonario Sí Porque la mayoría Busca No, quiero que tenga No sé Las unidades Meta de ahorita Entonces es más fácil Tú crearte una cuenta nueva Y Y venderla A que te compren Una cuenta Aunque tenga Íconos así De cultura Y así Ni modo Bueno Ponlo En el siguiente directo En el siguiente directo Vamos 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 Es que tengo que Meterme en el OBS Editarlo Y poner fanarts En el siguiente directo Te lo pongo Venga 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 20 20 25 27 Es que el dueling No me gusta Es como Las reglas Son distintas Oye La pose De duelista De los Yuggies Esa donde Alzan un Un brazo Y como que Tienen la La carta A la altura Del pecho No está fácil O la de Kaiba La de los dedos Todos rotos Uy Apenas le gané Banda Si se evita Esa pose De Kaiba La que Tienen los dedos Todos torcidos A ver Déjame ver Igual Y si Lo ubico Ah Si Creo que si Está súper Antinatural Es que dibujar Hermanos Está Está Difícil Yo si voy a Comprar el Chapulín En el Fortnite Oye Creo que Por los Memes Está Gracioso Oye Desert Fox Que personalidad Tiene tu Monita Porque Igual y mejor Le cambio La pose A algo Que se vea Más Coquetón Con Con la Aromatis Porque si La veo Muy Muy Tiesa Así Como Muy Con 70 Le ganaré Vamos a ver Vamos a usar Al Dion Hasta Las noticias Mexicanas Hablan de La colaboración De Fortnite Y el Chapulín Colorado Ah Es que Esas noticias Se cuelan De cualquier Cosa Algo Que si No me Gusta Mucho Bueno Yo creo Que en General A nadie Son Los Noticieros En el Fortnite Llegas Y te Construyen Y te Humillan Depende Me gusta mucho Jugar Los Shooters En Online Más Que Nada Si Porque Está La Gente Está Muy Fuerte Uno Que es Nuevito Nomás Entra Y Estas En 3 Headshots Miren No me Dejan Acercar A la Julia Por eso Traigo El Acelerador Y Ya No Creo Poder Poderle Ganar A ver Mister Júgate Un 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 Online Quieren Ver Quiero Ver Tus Habilidades Lo voy a Poner En Mi Directo Ok Déjame Terminar Este Este Y nos Vamos Al Online Ya te compro el chapulín colorado de Fortnite No juego ni MSA ni Fortnite No quiero jugar Fortnite La gente de Fortnite No mames nos falta un putero O sea tienen un APM Unas acciones por minuto Muy altas Son buenísimas Es como un arte Jugar Que valer bastante Ok mira Ya me voy a meter al online Espera 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 Vamos a ver Digo Ganar Al Al Mister Ok te espero ¿Cuántas medallas tiene tu cuenta? Tiene 10 10 mil creo que tiene No No estoy seguro Ah yo pensé que la mía te iba a decir 14 mil No Creo que tiene 10 mil No estoy seguro Da igual No pienso venderla Se morirá conmigo Ok mira Ya voy a buscar partida Rápido Está re rápido La audiencia La audiencia la espera Creo que si es este mi deck Si 10 mil pesos Te la compro 3 mil pesos No pienso venderla Pero ¿Cuántos son? 3 mil pesos Mira Me encanta La winda Se ve súper épica Este dragón se ve súper cool Guau No Besos a dolar Me tocó más para largo GG No El rusher Pero yo sé que tú eres una persona Que se adapta a la situación Y trae cochino slug No 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 Mira Ya tiene la mitad de campo Mira Esquivó Mira Es lo que les digo Esa madre ¿Qué? Ya está muerta Mira Ahorita se va a morir su leona Guau 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 Esas técnicas Mira Ahí lo va a aguantar Mira ya Adiós su leona ¿Qué tan lejos estoy? ¿Qué tan lejos estoy? Ah mira Ya se murió Ya se murió Mira ya está Facilito Venga 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 Y ya salió el doloma Ya valió madres No No Solo una caricia más Que se muere facilito La 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 coneja esta Vamos 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 Uy El El cañón acelerador ¿Qué hizo? Se murió Asomó la cabeza Y se murió Pum Adiós a todos Oh Mr. Red Vamos 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 Acércate Acércate Oh Julio Eso tiene a Matilda Ya casi Ya casi No parece buena La verdad A ver El protagonista Ahorita es el cañón acelerador Quiero verlo Sacándole los combos Ok Ya sobrevió Más de 3 segundos Impresionando Quiero un versus con Mr. Red Mira te piden versus No me van a humillar Le seguro son cochinos Que usan doloma Mira Mira o sea Ve lo que le estoy aguantando Para que tenga Spawn de Rumi Con doloma Cocatriz Y Y ¿Cómo se llama? Y ya me quito mis defensas Ya valió madres Pero o sea Me quedé a nada de ganarle Ve cuánto tenía Pero never surrender Yo no doy Yo no doy good job A este tipo de decks Yo ya llegué a un punto Mira Les escupo Yo cuando jugaba Llegó un punto De budismo En el que yo solo Daba good job O sea ya Perdí y he ganado Que te vaya bien Buenas vibras Yo no Si pudiera escupirles Aquí Tienes un excelente día Mira Este men Nada más tiene De inicio Al ¿Cómo se llama? Al escudero Iniciamos con este Ahí vamos Ahí vamos Mira ¿Qué tiene de spam? ¿Cuánto tiempo de vida Crees que le queda MSA? Porque todo apunta Que no es mucho No la verdad no Es que siempre Parece que se va a morir Pero no se termina Pero revive Es como las cucarachas Que no se mueren nunca Mira ya se murió Esta Ahí está Listo Mira desde Mira desde donde Mata el cañón El acelerador ¿Viste eso? Ah si Si mata bastante El único que los protege Es su mapa largo Y su cochino Es spam Mira este güey es rusero Este güey es rusero Debería ya quitar la Oh Moví Moví Debería quitar el texto Porque ya termina El desgustado Al mister red Quiero verte ganar Con este de crujero Un tío de dólares La pago A ver Pasará plata Las cuentas de MSA Valen dependiendo Del MSP Item morado Item de platino Ultimate Mis medallas Y la moneda De todas las tiendas Ya mejor le doy Dineros No Pues también Si pero Ese multihit Del árabe No se que le unes Queda más rápido Si Vamos ya muérete Muérete Esas motos Son lo único Que está ahí Haciendo mal obra No Que mugre Ese Ese gildrón Nomás salió a morir Se tiraron Aguacate Con fuego Y se murió El acelerador Si Eso Acelerador Se llamaba Acelerador Se me va Se me combinan Los nombres Si el gildrón Es el PM Mira De hecho Aunque tenga aquí A las julias Las julias Le curan Al acelerador Pero el árabe Mete tanto daño Que no importa ¿Se murió? Ajá Lo mata Es que su Cochino slug Que me está reteniendo Ahí mucho Mira Yo creo que ya De ahí lo mató Vamos a ver Pero si no está haciendo nada Solo tiene Leona Acércate 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 Y los Dolomas ¿Dólamas? No Es un de crucero Es un de crucero Sí Pero Me está quitando terreno Me está quitando terreno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Solo está Leona ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pasó? Literalmente solo Era Leona 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 es la que está haciendo Sí Es normal Eso A ver Vamos a ver Vamos a centrarnos en Leona Vamos a quitar el multihit Creo que todavía la puedo recuperar Tengo que quitar eso Hace tiempo Hice un 10 versus 1 O sea Fui al laboratorio Me puse Midex Contra solo Leona Uy ya Ya me ruchó Leona Me empató Vamos 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 Recupera el terreno Recupera el terreno Estoy viendo perder ¿Qué pasó? Literalmente Todas las unidades son inútiles Ese tipo Solo Leona Funciona Leona es la que le está haciendo el carry Y su cochino slug Se murió una Mira porque ya se murieron todas mis unidades Y esos árabes siguen ahí Ve eso Ni siquiera es Leona como enfermera Y son las que me están perjudicando ahorita Es Leona Ni siquiera tiene carry ni enfermera Solo es Leona Y ya Uy esto es patético Ya muérete Pinche Leona Me muero Que gracia me da Mira ya recuperé poquito terreno Ahí está Ahí se murió una Yo nunca di job job a nadie Ya así yo lo entiendo Mis job job eran sin ganas Eran solo por la formalidad Creo que si yo lo saqué del Starcraft Sabes El Starcraft siempre cuando ganas o pierdes Tienes que ser good game No Eso como los modales Aquí no Ahí está mira Ya quita el multi hit Y ya empezó a avanzar Pero hay una moto Una moto que no se muere Creo que ahí la alcanzó así Ahí ya le gano Mira ahí ya le gano Ahí viene mi acelerador Viene mi acelerador Viene mi acelerador Ahí le debería de ganar Ahí está Sí se pudo Valda Sí se pudo Y me dio good job Sorprendente No me des good job Rusero Ya me reí de lo que me tenía que reír Bueno ya acabemos nuestras últimas 20 piececitas Y yo creo que voy a cambiar la cámara para dibujar Ay que gracioso Que gracioso Me super recordó a mi idea Es horrible eso Ay Tantas veces no he perdido por esas tonterías Bien yo creo que con 60 la armamos Para matarle eso Yo ni he buffeado al doloma Y sería justo para probarlo en su deck El doloma es lo meta de ahorita Si no tienes al doloma no eres meta Así de simple Mucha gente me dice que vuelva el MSA Y yo veo esos dolomas Luego veo las leonas que tienen igual de horrible Es como no sé Tengo ganas de volver La verdad Las leonas están fáciles de quitarse Ya Todo las mata ahorita El problema es cuando metes unidades como el árabe Que son multi-hit Y esquivan con toda su alma y su vida Se vio super irónico diciéndote No se mueren fácil Y ahí te veo media hora Y de repente me ganan terreno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si es un 10 vs 1 Quedé como payaso Mira el dibujo actualizado A ver Eso Don Cuco Dibujate al Don Cuco Dibujate a Ya muéranse chingaderas No se mueren Vamos a sacar el acelerador otra vez Y Slag del directo Oh Logan Malvado Logan Que le das Slag Malvado Logan Ahí está Eso era lo que quería MSA tiene más gente que otros juegos El juego Yon no ha muerto ¿Qué crees? Yo creo que MSA no tiene mucha gente Tiene muy pocas personitas Es lo que digo Metal Slug Attack Realmente muy pocas personas lo conocen Metal Slug Muchas personas lo conocen Pero Metal Slug Attack Metal Slug sí Pero alguna extraña razón No Bueno No por alguna extraña Bueno Por sí Por alguna extraña razón Porque mínimo la gente se metería a ver Y ya después de que Jugaran su primero Ya dirían Que asco Y se salen Pero Como que no se siente esa Esa subida de jugadores Date cuenta ¿Cuánto fue la última vez que viste una publicidad de Metal Slug Attack? Yo nunca la vi Creo que yo la vi Porque algún youtuber que sigo la jugó No hay publicidad de Metal Slug Attack De Metal Slug Attack No hay publicidad Yo creo que es eso Ese es el problema También No entra gente nueva Igual el juego sigue vivo De alguna forma Ya llevo 50 y Sale ahí de Mr. Red Ah El canal de Twitch El canal de Twitch ahí De Mr. Red Ahí le preguntas cosas ¿Qué dice? Tienen tu idea Que ya te quieren retar un duelo Oh vaya Sacar su Leona Su Su Doloma Dos millones Leona con Zekhat En platino Y le ganaba Me pica todo La vida de YouTube Con tus panas Ah Son los dibujitos Ay como dibujo bien esta waifu Estoy viendo que El Let's View No aguanta mucho Las Las partidas largas Se desconecta ¿El qué? Un programita que estoy usando Que pasa la imagen En muy buena calidad Pero Ah Después de rato se desconecta Como que no aguanta mucho tiempo Yo creo que la voy a cerrar Me está dando mucho Yo voy a activar este de HTTP Aunque se vea más de la verga Carajo Oh que buena canción Pues ni modo banda Tendrá que ser a 1040p 1040p Ah es que si No es 144 Andale Perdón 144p Ah es que yo transmito 4k Puro 4k Deck Morden vs Deck Morden Mira Discord No Deck Morden Deck Morden Contra Deck Morden Es muy difícil Yo creo que siempre fue así Siempre se me dificultaron mucho Los Morden vs Morden Como que todo era Todo se moría muy fácil Todo se Era muy volátil Es de machos Deck Morden vs Deck Morden Nada dura en el campo Todo se hace daño Todo Nada te esquiva Nada te esquiva Y te da un backup milagroso Así sola Eso es cierto Oye que vaina Oye que envidia me dan Los otros decks Que tienen esas unidades Que te hacen todo el trabajo Pues ya acabamos el evento Todo lo demás No vale la pena Dejen que el gremio consiga esto Ah mira Pusieron Ah pues es que si Si hacía falta esto Entonces tal vez Ya valga más la pena Hacer Ayudar al gremio Pusieron Ítems morados En las recompensas Si ves que en el Trinline Te daban como Recompensitas por Por avanzar Ya pusieron Ítems morados Vaya Hasta que los quieren soltar Pinches vatos Y hasta que nivel Tengo entendido Que igual Y los japoneses Se enojaron Pero hola Sleepy Maru Si quieren Me pongo Durex en los ojos Y digo Que soy japonés A ver si así Me hace triste Que justo En el momento Donde Pepe Deja el juego El morden mejora Su serioso Oye es cierto Siempre me pasa eso Sabes que Me voy del juego Porque me cansa El deck morden Que cochinos Ah ya Aquí están los de ataque Uno Dos Ya ya Ok Tengo una relación Muy tóxica Con el deck morden Ya no Deberías darte la vuelta Tal vez En navidad Y gastarte Todas tus medellas En algún Crank morden A ver si consigues Todas las unidades Sí Yo creo que sí Encuesta Encuesta chat Encuesta chat Pidan Hagan valer su voto No No Esto es una democracia No una dictadura Ya salí Ya salí De la droga Ya no quiero volver Y si Si toda la gente Que conozco Se pasa quejando Del juego Nadie me dice Ninguna cosa bonita De él Salió Salió una Deathstreet Yo estaba Yo estaba Exigiendo Una Deathstreet Tactics De subjugación No me la dieron Me dieron a Olga Eh Que básicamente Es una Deathstreet Que hasta tiene Sus mismos guantecitos Y creo que hasta tiene La misma animación De caminar Y si Ella era lo que te decía Que le faltaba Deathstreet O sea Un rediseño Que le hiciera Más slim O sea Como más Como una cinturita Más Pronunciada Pero que aún así Estuviera mamada Y es lo que es La nueva unidad Esta que es Olga ¿Qué les costaba Pintarle el cabello De De güero Y que fuera Deathstreet Mira Aquí está Vela O sea Está mamadísima Diga Mr. Red Que peo Mierito Pero ándate Su Ándate Su Su directo Ahí pídele 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 Uno versus uno Mr. Red Te quieren retar Oye Dicen que es miedoso Y que no le enfrentas Ay Claro Reto al deck Full Morden Si Mejor Si quieres pelear Con alguien sin manos De seguro Es deck mixto ¿Sabes lo mal Que estás quedando Ahorita? Es como pegarle Al niño de silla De ruedas No Si Así de mal Estás quedando Banda Así Yo me siento Muy Muy pro Con mi Leona Platino Y mi Sonido Lo ha magufiado Déjale Voy a pedir Un pvp Al deck Full Morden No mames No 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 El otro También es Morden Ah Pelea de inválidos Entonces Ok Cada 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 Palara Está llena De realidad Lo más gracioso Es la verdad Ya Ya ves lo que Te estás perdiendo Te podías Convertir En un En un En un youtuber De De Deck Morden Bien salty Porque Yo si soy Algo Yo si soy Bien pinche salty Para Cuando pierdo Yo soy un mal Perdedor Yo me quejo Y me quejo Y me quejo Y me gusta Quejarme Porque si no No me siento Gusto Es como En el Concurso Del Que Participé Esta Por la Tablet Juguillo Chido Chido Que hayan Ganado Los otros Pero a mi No me gusta Que haya perdido Y me voy De estar Quejando Hasta que Me siento Mejor A ver Déjame Burlarme Burlarme Del deck Morden Pero ya Cuando juego No sé Como que Pierdo Pierdo Toda Emociones Como que Gane Oh Gane Oh Perdí Permíteme Un momento Cierto Toda 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 Humanidad No tengo A león Ni yo Pero vayan A su Directo No me Digan A mi Pues Ay Rayos Personalidad Seria Un tanto Torpe Volátil Exagerada Mete En constante Estado De Ah Dice There's a Fox La personalidad De su Waifu Ah Ya 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 Seria Un tanto Torpe Volátil Exagerada Ok Es más o menos Como para la Para la pose Entonces si es una pose Por ejemplo La pose que Con la que me la mandaste Es más como de Yugi Moto Que es un personaje serio Acá que Levanta la carta Y la mano Así como que muy Como Fachero Pero No es como Kaiba Kaiba Desborda el estilo Eso De Saca su pose Acá como Me estás describiendo A tu A tu Waifu De Arqueo Más o menos Más o menos Como la pose Que hace esta Boa Hancock Así de exagerado Así Parqueo la espalda Para mostrar Para mostrar Mi superioridad Ok Mira Para el que me quiere Pedir versus Voy a Poner mi ID En el chat De De Twitch Para que vayan A la transmisión Bueno Es que no les va a salir Si no se meten Desde antes Así que Vayan Y déjenme un Pepe o culo Ahí en En el chat Y enseguida Yo Enseguida Yo pongo Mi ID De Usuario Si no saben Cómo llegar A mi Twitch Si Ve en mis redes Sociales Ahí publico Siempre Cuando voy a ser Directo Y los espero No se preocupen Se muere facilito Van a pestañear Y ya Ya está muerto Tengo que hacerle El arma Como le volaron Siento que no me gusta Tanto ya la cara Bueno Pero voy a intentar Hacerlo así Vamos a intentar Hacerla Pero yo creo que La voy a hacer En dos partes Pepe o ya tuvo suficiente Dolor con el MTA Nah Es una vaina Oye Que justamente Uy El deck Morden Rehivió Cuando yo me voy Nah Somos los amos Del Rush Se volvieron Rusheros Ajá Porque por ejemplo Mi deck No es Rush Porque por ejemplo Este Jane Jane Doe Y otros Este Full deck Rebelde Ya usan El El soporte Slug Y desde antes De que llegara Esta nueva Death Strait Esta Olga Que baja Baja defensas Porque el soldadito Pues a machetazo Baja un millón y pico Entonces el Slug Les bajaba Lo que les quedaba Y pum Se quitaban el inicio Así súper rápido Entonces ahorita Muchísimo más Con Olga Que ya va a bajar La resistencia Y baja la resistencia De todo el campo enemigo Adelante Perdón No, no, no Estaba respondiéndole Alguien que me llamó Ah, ok, mira Olga cuando lanza Su rayo ese Lanza un rayo Por el suelo Que le baja la defensa Y estunea Ahí depende Si les pega bien o no Depende de la probabilidad Pero Si les toca ese rayo Les baja la defensa Y baja a todo el campo Entonces Tú cada que lances El Slug Y tengas a Olga En el campo Vas a matar Como mínimo Una unidad De tu oponente Entonces Ya te hace un deck Muy similar Al cochino Este PM Donde todo el trabajo Lo hace el Slug A mí me han llegado A matar así Sacan al Al escudero PM Al francotirador Y eso es lo único Que me mata Y me mata Mis bitas Y me mata Mis tanques A pesar de que Tenga dos vidas Y me mata todo Es una presión Increíble Yo desde que sacaron El soporte Es lo que está mejorado Desprecé Desprecé Todo Lo odié Todo Lo deberían nerfear Algo murió Dentro de mí Lo deberían nerfear Deberían hacer Que baje O que lo dejen así Y le aumenten El tiempo Considerablemente Tal vez lo mismo Que un Que un Enfermera O tal vez un poquito Menos Pero si Más que un Fire Porque esa madre Baja Más del 50% O lo que deberían De hacer Es bajarle El porcentaje Que baje El slug Que baje Un 45% De vida O la mitad Si se quieren ver Ojetes Yo creo que Lo que deberían hacer Es que Que no sea Por vida máxima Que sea por vida Faltante No sé si me entienden Ah Y así no te mate La unidad Como por ejemplo Eso estaría Muy bien Porque por ejemplo Si hacen eso Sin importar Que el slug Conecte El slug Nunca te va a matar A una unidad Porque si Si te vas A porcentaje Faltante Aunque sea 80% Te va a dejar Con no sé Con uno de HP Y El trabajo De matarte De las unidades Lo van a tener que hacer Pues tus unidades Si Es más o menos A lo que te referías Ese es el cambio Sería bueno que le hagan Pero hay que ir a no Sería como un envenenamiento Más o menos Uff Miren nada más esto Ya lo reclamaré Pues no mames Pepe MSA carece de virtudes Todo es dolor y sufrimiento Literalmente todo Ahí está Y así con qué ganas Quieren que me vaya el MSLU Con esperanza y fe Crearme una cuenta De Twitch Nos queremos aquí Porque te queremos Ay que guapos Como ven Mira De hecho Esto no lo estoy No lo estoy reclamando Para ver Qué tan buenas Son las recompensas Del Search and Destroy Y por lo menos Ahorita Mi gremio Lleva la mitad Miren Son 8 medallitas 850 medallas Unos 9 millones De MSP 3.800 monedas De gremio 2.800 de oro 3.350 de De la tienda Del Battle Un cochino Satélite 5.500 Medallitas De este Y lo nuevo Que son los ítems morados 2 2 Y por el momento Va uno Pues no están mal Ponle ahí tú Unas 100 medallitas Que me he ganado A pulso Pero no está mal Vamos a seguir En el online Otro ratito En lo que llega Este men A decirme PVP o culo Mientras voy Entrenando A ver si me encuentro Un deck morden Por ahí Ay entrenando Tiene su chiste Tiene su chiste Mira Voy contra un deck Full morden Que tiene la step Se llama Raizen Vamos a ver Si le gano A ver Lo voy a poner Aquí en vivo En directo A ver perder A Mr. Red Y a lo mejor Y si Es un deck morden Millonario De los que tienen billetes Vamos 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 Ambos empezamos Ambos empezamos con este Sacamos a este Demuéstrame que la La humildad vale más Y no tienes Ya valió madres Viste Ese es el rush Que están haciendo Con el Con el Este coso No ya te moriste Creo que retienes Al soldado Lo suficiente Lo empujas O vale pirula Vamos vamos Ya me mató Con el slug Era el combo Que te estaba diciendo Que con Olga Ya van a tener Que poner al slug Porque sacó a Dios Dios me parece Súper malo Bueno No tanto No sé No sé qué pensar Vamos vamos Pensaba que era malo Pero luego vi que Tenía otra habilidad Sacaba El ataque de Autodestrucción Todo el rato Y dije Ah bueno Quizás no es tan malo Ajá Haz de cuenta que su Su ataque que usaba En la segunda vida Lo cambiaron por su ataque especial Entonces cuando activas Cuando activas su especial Este Ya vale madres Si tiene a Chloe Oye Chloe Mira vi a Chloe Casi me dan ganas de volver Pero Chloe me gustaba mucho Lo tiene todo Evasión Invulnerabilidad Competa en el ataque especial Eso es todo lo que yo necesito Pero me resistí Y ahora ya no hay nada Que me entienda No Ah le gana la humildad Toma good job Porque a los necrubildes Si les doy good job Ah eso es racismo Sabes Y no me dio a mi Por eso no doy good job Anda Por eso Fuera este tipo de cochinadas Y este es payasísimo Y es más Ni le debería dar good job Por usar el soporte Es lujo cochino ese Es más Vamos a cambiar de soporte Ah caray Ahora vas a hacer el marrón Si No se No me gusta Esa otra expresión Está más Travisilla Omega Uy Contra que Omega voy Omega zombie No creo Es 61 Omega Con deck Omega zombie Se llama Takanashi Deck mixto Que original Una leona Vaya Con spam de Rumi Se atrevió Si Entendiste muy bien La referencia Ya le estoy haciendo rush Con el Con el Con el Este coso Ay es que Este tipo de spam No funciona Contra los decks mixtos No funciona mucho Contra los decks mixtos Por el Escudero Mira Porque el escudero Ya me bloqueó El Este coso Ahí debería ser capaz de matarlo No No le di Por ahí viene este Y listo Adiós Rick sabe que soy de once No te voy a dar good job No lo dejan crearse el Twitch A ver Mira Si quieres te lo paso Por el Por el Chat del PPBB Para que me humilles Hombre De seguro Es ese combo Cochino De slug Ah ya lo borré Michael utiliza El slug Tienes que utilizar El slug Es la La kryptonita De Mr. Red Aquí está Este Uno Creo que Creo que es ese Yo creo que me voy a ir De atrás Hacia adelante Yo creo que El primer voy a dibujar Mejor a la Aromace First Mary No sé Algo no me convence Ah Un poco de perspectiva Mira Como Ahí Yo le di No lo mató Mugre Mugre zombie Feo ¿Qué cosa? Mira Pero ahorita Se los va a limpiar Ahí limpio uno Ahí limpio el otro Vámonos Es que te sientes Es que te sientes acá Sientes como que algo no está bien Algo me corrompe Algo me corrompe Mira por ejemplo Ahí le di Y Leona No hizo nada Se murió Se supone que los Ralph También tenían Defensa baja Mira 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 Chiquete esto Al meta Pero igual cuando Cuando salió Era como la leona De ahorita No la podías matar Y lo peor es que te stuneaba Todo 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 El campo Gracias Se moría facilito Mira ¿Saben qué? Estas son de spam de Rumi Y me salgo Estas son de spam de Rumi Adiós Banda Mira Salidas locas Mira No mereces Pum Adiós Era lo que yo comentaba Debería haber un botón Que diga rendirse Y ya Para no No darle la satisfacción De que te gane Toma tu cochina Victoria Ya me voy Yo también hice eso Un tiempo Y no Ya me estaban fundando Por allá No El toque bebé Se me salió Yo jugaba Comerme Todo Esto lo siento Odio Dile Lo siento No hablo con Con decks mixtos O algo así No No Imagínate Ahí me Se me llenarán Lleno de haters Del canal Bueno Así también A mí también Me han mandado Aquí en Por salirme Claro Hay un man Que me mandó Este Un mensaje Claro Aparece Mapa largo Y te vas corriendo Pues sí cabrón Pues tú Pinche deck De spame a dolomas Obviamente Me iba a ir Vaya vaya Tenemos nuevo seguidor En el canal Les gustó el Niños Sean racistas Marques Aito Hola ¿Cómo estás? Gracias por ese Halloween Marques Aito Me traicionaste Bienvenido Bienvenido Al stream De los Rage Quid Y Quejarse Sobre el Metal Marques Aito Pensé que lo nuestro Era especial Y no dar Good job A las partidas Mira No me funciona Me funciona más Deck de enfermera Porque Vita Aguanta más Otra musiquita Y una vez Un tipo También Acuerdo que Antes de hacer Contenido de youtube Todos usaban Altaro Yo también me salió Un montón Con los taros Un tipo Me mandó un mensaje De Te saliste ¿Por qué tal? Pero men Estás altaro Con hmt Mira Me voy a salir De esta partida Porque ya me mandaron Código Para la reta Como No sé Soy Deck Morden No tengo Counterplay Contra eso Jugar esa partida Nomás me llegaría A amargar ¿Cómo agrego Amigos aquí? Prepararme Para usar La Morden Bonita Siento que No funcionó Tanto La Morden Bonita El buff Si limpia El campo Si limpia El campo Pero por ejemplo Yo le buffé Todo el ataque Y no le buffé La vida Nada más para que Se saliera a morir Y se fuera Al campo enemigo Y explotara Y ya Y ya En realidad Los rebeldes Son con soporte Especial Yo lo usaba mucho Me gusta mucho La enfermera Pero A mí me había un comentario Al mister Comentando el comentario Al mister Listo Listo Ya te mandé Solicitud Mira Checate Aquí está mi mensaje ¿Dónde está? Of course You left As soon as large My papiers Mira Hay otros buenos panas Como este Porque Hay una estrategia Que es el Rush De ¿Cómo se llama? De Halloween Jane Doe Y ya me comento esto Mira Checate This is a very good player I didn't know That Halloween Jane Doe Is those strategies Congratulations O sea Dice Muy bien jugado No sabía esa estrategia Con Halloween Jane Doe Muchas felicidades Voy a usar lo mismo Para mi deck Morden rebelde Gracias por la información Bro Ya le responde Y me dice Si gracias Por mostrármelo De verdad lo aprecio Hasta ni siento Que estoy en Metal Slug O sea Por tu culpa Alguien más Se va a volver Morden Si Si porque Su deck Era mixto Ah me mandó Solicitud Lo tengo agregado Me mandó solicitud Chancey No lo veo Ah si 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 lo tengo agregado Debo ser un deck mixto Exitoso Mike Ganador Mike era el que me estaba retando Vamos a probarlo Muy miedoso Tessia Uy si me va ganando Yo creo que me voy a salir Lo voy a captar en vivo Indirecto A ver ya los acepté El primero que me mande Se va corriendo Despavorido El orgullo me sé ¿Dónde quedó? Como Cuando salió Leona silenciosa No lo sé Cuando la bufearon Tal vez En alguna época De esas Debió de haber quedado No lo sé ¿Cuánto tiempo lleva Meta Leona? Uy ya lleva un montón Yo creo que ya va Más para el año Yo creo que si Ya va para el año Es como el HMT normal ¿No? El HMT normal También fue como un año Meta Es bastante Para este juego Es mucho Muchísimo Casi una eternidad Para un juego Que mete unidades Cada dos semanas Y Zuka igual También fue meta Un año Ay pero Si Zuka Nada más Porque snipeaba bases Llegó un momento En el que ya Yo siento que era meta Porque la gente No sabía jugar Contra ella Voy contra Desert Fox A ver Que pongo Yo siento que O sea A ver Si Zuka lo que hacía La te contraatacaba ¿No? O sea Su ataque de basión Le pegaba a la unidad Que le Ajá La unidad que le atacaba A ella Su contraataque Pero Siento que la gente No sabía jugar Contra ella Y luego se moría Si Es que Mucha gente Nada más Sacaba Sus unidades Y spamaba A la imbécil Y dejaban A su HMT O su Victoria En el En el En la base Entonces Pues nada más Tú dices Ok saco Mi Zuka Le pega Y ya No Le tocó Mapa largo No ya De una vez Me salgo Ok De ser Fox No ¿Qué pasó ahí? Ok Mira Vamos Vamos A ver Con mi internet Saca los plays Ah No tiene El escudero ¿Por qué? Las cuatro personas Que te ven Más Las ocho personas Que me ven A mí Están viendo Ahorita Doce personas Como solo Es un jeep Se muere De un machetazo Literal De San Valentín Low Es muy buena Es muy buena Nada más que ahorita Ya no la uso Porque estoy usando Otras unidades Vamos a sacar a esta A mí no me gusta Porque Su ataque largo Ya Empuja a Leona Y le da Vulnerabilidad Con su Se murió Se murió Súper rápido Sol Que mugre Ese voz No sirvió De nada ¿Por qué no duró? ¿Qué soporte traes? ¿Traes soporte Fire? Sí Creo que No Bueno No sé No lo tengo Ya Bueno Sí Le estoy preguntando La morden bonita Quita casi 70 millones En la autodestrucción Sí Es muy Muy buena Mira Ahora no voy a sacar Al escudero Porque él trae Inicio Inicio tardío Vamos a cargar una vez Vamos a sacar Al camello Ahí está Los dos iniciamos Al mismo tiempo Cargo una Cargo a Mi Vita Es que Vita Es la clave Mira Chécate No voy a sacar a Olga Solita Vita Yo creo que aquí salgo A A esta A Julia Todavía aguanta Todavía aguanta Todavía aguanta Ah ya no la aguanto Ni pedo Sí sacó a Olga Entonces Nunca me pasó Es que me Wenshoteó Como Olga Baja defensa Si no le hubiera Bajado la defensa Todavía aguantaba A que me cargara Mi Mi ¿Cómo se llama? Mi Este ¿Por qué se murió otra vez? Yo creo que No tienes a Julia ¿Verdad? Porque es lo que Está metiendo mucho daño De mi parte Ah no Sí, sí la tiene Entonces ¿Qué pasó ahí? Ay güey es la una Yo también me tengo que Despertar temprano Mañana Según voy a tener Una capacitación En mi trabajo Por Por zoom Lo siento Deja terminar esto rápido Al mercado Mayorista Ahí está Mira Mándame otra vez Mándame otra vez Este Solicitud De De batalla Este Marque Y déjate Te reto con otro deck Mira El deck Que yo usaba antes Era este Se me cuidan Ahí te cuidas Mi terreto Dale Buenas noches Yo también Yo creo que Ya nada más Me he hecho otra Con el pana Y ya también Ya me voy Vale Vale Bye Bye ¿Dónde está? Creo que ya no está Meta ¿Verdad? Esta Vita Creo que era así Y en lugar del acelerador Ponía este Bien Uy, creo que varios me mandaron solicitudes de amistad Desert Fox, ya te acerté Brian Knight, lo siento Pero tengo espacios limitados A ver, déjate, mando yo Desert Fox ¿Qué es esto de Exercise? ¿O es en el online? ¿Te tengo que mandar en online? Es Friend1 contra1 Miren esto, qué triste 17 PvP 17.10 Aquí está Un saludo Ok, con esta partida vamos a terminar el stream, señores y señores Este es más o menos el deck que yo tenía cuando manejaba enfermera Desert Fox Para que veas más o menos como lo usaba Sacaba uno, en ese tiempo no existía el de estos así que creo que no lo voy a usar Sacaba Vita Y sacaba la otra Vita Aquí está Activos especial porque Olga va a estar ahí molestando Rápido, rápido, rápido Mira, por ejemplo ahí me la mataste Ahí se va a quedar un rato No, puede ser No, Olga mete mucho daño O quién fue O el árabe Bueno, pero viste más o menos hacia dónde iba, ¿no? Porque las dos se iban apoyando Vamos a ver si ahora sí puedo hacer funcionar la estrategia Voy a necesitar más de estos en el campo así que voy a mandar Este Digo que es el árabe camillo el que me está chingando mucho Mira, por ejemplo ahí ya te podría matar Si activo es especial Pero el chiste es ir acumulando de estas cosas Y ir sacando más y más de estas Y más y más de estas Y así se van a ir curando Y se van a ir curando Y van a ir aguantando Y van a ir aguantando Entonces sacas otra línea delantera Y ahí Agarra cargas especial Cargas otro Cargas otro Y se van a ir curando Obviamente esto ya no se puede usar Porque los dolomas Pues no dejan Pero ahí ya tienes una buena Una buena línea delantera Con las dos vitas Curándose una a la otra Soporteando una a la otra Y obviamente aquí a Abigail Dando soporte Entonces es muy difícil Ya que te Bueno en ese tiempo En el meta era muy difícil Que te Que te quitaran Toda esa Toda esa defensa Y volvías a sacar otra vita Si la tienes Uy que fue eso De seguro fueron los misiles Del jeep Bueno ya Vamos a Intentar ganarte Porque ya me sacaste El ultimate Y no se si puedo Vamos 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 Vieron esa limpieza Que hizo Morden bonita Es por eso Que no le buffé La vida Para que hiciera eso Y como traigo enfermera Y buffé El tiempo de recuperación Puedo hacer esto De que La agarro La saco La vuelvo a cargar La vuelvo a sacar Y me va a cargar Tiempecito después El enfriamiento Con el Con el enfermera El enfriamiento De morden bonita Se va a sincronizar Casi al punto Con la enfermera Necesito subirle Un poquito más Ese estatus Que me está Haciendo daño En la base Mira Ya me cargó La enfermera Lo vuelvo a activar Y lo vuelvo a activar Ya se me ganó La canción Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por haberse pasado A saludar al stream Y ver Como pierdo Las partidas online No se lo tomen Muy a pecho Si de repente Les digo Que cochino mixto O algo así Es más Como para divertirse Un poco Y no frustrarse Por Lo feo que está El meta Ahorita en el juego Traten de divertirse Aunque Se divierten Un poco Exagerando Un poco Sus reacciones Ante Perder en el meta Y bueno Pues nos vemos En el próximo stream Muchachos Muchas gracias Por estar aquí Chau ¡Gracias!